Hola, soy Angélica Rivera Bozón, jefa del Archivo Musical del Teatro Municipal de Santiago. Hoy vamos a abrir la partitura para revisar el detalle de La Cruz, en el número 45 de La Pasión según San Mateo de Bach. En el número 45, el recitativo indica que, durante la fiesta, el gobernador concedía la libertad de un reo, y había uno bastante conocido llamado Barrabás. Pilatos le pregunta al pueblo, ¿a quién quieren que les libere, a Barrabás o a Jesús, del que se dice que es el Cristo? En ese momento, con un antes y un después, en el que hay solamente una línea horizontal en la partitura, el coro responde de manera vertical, Barrabás, dejando visualmente La Cruz. Lo que prepara el argumento y el motivo del siguiente coral, haz que lo crucifiquen. Ahora, escuchemos. ¡Gracias!